Y en Torreón Santos Laguna goleó 3-0 a los Pumas de Rafa Puente del Río, el mexicano Diego Javier Medina adelantó a los guerreros luego de una serie de rebotes y para el minuto 61, nuevamente Diego Medina alzó la mano y puso el dos goles por cero, también luego de un rebote, estamos viendo justamente los tantos. Harold Preciado acabaría con las esperanzas auriazules por la vía de penal, los universitarios se quedaron con tres puntos pues en la jornada uno recordemos derrotaron a Juárez, esto dijo Rafa Puente del Río. Merecida victoria, pero sí creo que hoy hay cosas por corregir evidentemente, insisto en el tema de la contundencia que es fundamental, aprovechar las oportunidades de gol que se generen, capitalizarlas y después tenemos que mejorar sustancialmente en la fase defensiva para que el rival no nos genere con tanta facilidad opciones de peligro. Porque también es cierto que exigieron mucho a nuestro portero, hoy estuvimos deficientes en las dos áreas, bueno no en las dos áreas, primero sí faltos de contundencia en la fase ofensiva y en la fase defensiva tuvimos una muy deficiente marca en ataque, van dos jornadas y en ambos juegos hemos tenido arranques muy inciertos, tenemos que mejorar nuestros niveles de concentración y nuestra capacidad de imponernos en el juego cuando este comience. Gracias.